¡Hola, amiguitos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy es otro día para ser feliz y yo estoy aquí hoy con una hermosa Princesa Zaira que también quería estar en el video porque justo hoy vamos a hablar de amiguitos. Yo tengo aquí una bella amiguita pero a lo mejor no todos tenemos una amiguita en la casa y nos hace falta jugar con las amiguitos, ¿cierto? Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no hacemos un amiguito? Así un amiguito que podemos jugar con él, podemos contar todo lo que queremos. ¿Quieren ver mi amiguita que hice? ¡Hola! Yo soy el nuevo amiguito de Ina y de Zaira. Mucho gusto. Mi nombre es... Todavía no se lo voy a contar. Primero vamos a aprender cómo es que se puede hacer un amiguito como yo. ¿Cómo vamos a hacer este títere de media? ¿Qué necesitamos? Claro, primero una media. Vamos a necesitar un vaso para hacer círculos sobre una cartulina de color o un foamy. Vamos a necesitar marcador, pegante, hilo o lana del color que te guste y una tijera. Para empezar, primero vamos a hacer un círculo sobre nuestra cartulina. Pongo el vaso y con el marcador también puede ser un lapicero. Hago un círculo y voy a hacer otro. Voy a hacer dos círculos iguales. Dos círculos y ya se los muestro. Aquí van mis círculos. Les voy a cortar. Ya estoy casi terminando de cortar el segundo círculo. Muy bien. Tengo dos círculos iguales, miren. Iguales. Ahora cojo mi media y lo voy a colocar al revés. Muy bien. Mira, lo tengo al revés. Cojo uno de mis círculos y voy a echar pegante. Sobre todo el círculo. Hecho pegante, bastante pegante. Yo tengo acá silicona. No sé si tienes silicona en la casa. Otro pegante que pega bien sobre la tela. Ya le eché el pegante y ahora miren bien. Aquí está la media. Voy a pegar medio círculo por un lado, lo doblo y al otro lado queda el otro. Lado del círculo. Listo. Entonces ya voy a dar otra vez la vuelta. Esta media. Y voy a hacer lo mismo. Con un círculo y ahora lo voy a pegar aquí afuera. Ya regreso. Muy bien. Ya apliqué el pegante sobre mi otro círculo y este le metí hacia adentro. Mira, como una boquita. Voy a doblar este círculo. Y lo voy a meter adentro en este huequito. Lo meto adentro y lo pego bien. Ahora que hice la boca de mi muñeca. Vamos a ver si ya quiere hablarme. Hola, amiguitos. Ya tengo boca, pero ¿qué me falta? No puedo ver nada. ¿Me quieren dar unos ojos? Claro que sí. Aquí ya te las hice. Mira, voy a pegar los ojos con un poquito de pegante. Y ahora sí vas a tener ojos. Muy bien. Uy, el otro ojo. Vamos a ver si ya está feliz nuestro muñequito. Uy, uy, ya pude ver a mis amiguitos. Uy, pero me da un poquito de pena porque ¿qué van a decir? Estoy todo calvo. ¿Será que le damos pelo? Claro, te vamos a dar pelito. Aquí ya te lo tengo listo porque mira, corté todos estos hilitos que pueden servir de pelo. Entonces aquí voy a aplicar bastante pegante. Mira, aquí sobre la media. Le aplicamos bastante pegante. Y ya vamos a ver qué hago. Muy bien. Ya vamos a poner feliz a nuestro amiguito y darle pelo. Entonces voy a poner todos los hilitos. pelos. Puede ser de lana, de hilo, de los colores que tengan. Para que ya no se siente tan calvito. Para que esté feliz con bastante pelito. Le voy a pegar todos los pelitos y ya regreso. Hola, amiguitos. Mírame, ahora sí tengo pelito. ¿Estoy guapo? Sí. Oye, amiguito, ¿ahora si quieres contarnos tu nombre? Mmm, primero pueden jugar bastante conmigo y así nos vamos a conocer. Y ya te voy a contar mi nombre. ¿Bien? Oh, entonces así es. Hacemos un títere de media y vamos a ver, uy, pero ¿quién es? Jugamos con él y poco a poco vamos a descubrir cómo se llama, qué es lo que le gusta. A lo mejor tiene nombre de fruta o de verdura, de comida. Yo conozco un niño que tiene muchos muñecos con nombre de comida. ¿Tú también conoces este niño? ¿Sí? Bueno, y puede ser que ustedes tienen una media de otro color o que le gustaría pegar orejas o mucho pelo o todo lo que ustedes quieren hacer porque yo sé que ustedes tienen mucha, mucha, mucha creatividad. ¿Cierto, amiguito? Uy, sí, seguramente van a ser unos amiguitos hermosos que los van a acompañar. ¡Uy, qué rico! Me están acariciando. ¡Uy, eso me gusta! Estoy feliz con estos nuevos amiguitos. ¡A jugar! ¡Tripecad! ¡Y vamos a jugar! ¡Y vamos a jugar! ¡Veremos, oye arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No podemos volar mucho! Pero sí puedo trepar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Está en el techo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Uy! 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 con Zairito. ¿Qué tal si cantamos una canción para despertarnos? ¡Tan! ¡Tarán! ¡Tan! ¡Wow, amiguito! ¡Jugamos bastante! ¡Sí! ¡Me encanta jugar con ustedes! Pero ahora es la hora del... ¡Cuento! ¡Del cuento! ¡Mira! Es que ya nos sentamos acá con Zairita. Recuerdan que estábamos en la cueva de los murciélagos. A Luna se había desmayado, ¿cierto? Y nosotros, con todos los amiguitos de la bosca escuela, mandamos mucho poder rojo. Y ya, se estaba moviendo un poquito, pero le faltaba algo para que se despertara. ¿Qué? Le gusta mucho, mucho a Luna. ¿Tú sabes, Zaira? Algo que a ti también te gusta. Le gusta mucho la música y el canto. Entonces, Karun se puso a cantar. ¿Cómo será que canta Karun? Cantó y a Luna se despertó, pero lo primero que vio fue la cara de mamá murciélago. ¡Pero murciélago! Pero esta vez no se desmayó, porque la mamá murciélago tenía una sonrisa toda linda. Y dijo, mira mi amiguita, ¿a ti te gusta la música? A nosotros también nos gusta mucho cantar, porque tenemos un radar. ¿Tú sabes, Zaira, cómo es lo del radar? ¿Qué hacen los murciélagos? No tienen ojos, pero sí, pero hacen un sonido muy agudo para ver para dónde van. Exacto. Tienen ojos, pero casi no pueden ver con ellos. Y hacen un sonido como si cantaran. Y cuando este sonido, mira, aquí va el sonido, choca contra la pared, regresa, y así el murciélago sabe dónde queda la pared para no chocarse. Sí, mira, así como yiii, se devuelve y, ay, para acá no es y se devuelven. Y se devuelven y tienen una canción. Así va. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para volar. Tenemos un radar. Muy bien. Cuando a Luna escuchó eso, ya no les parecieron tan temerosos. Temerosos estos murciélagos. Y mañana vamos a ver qué sigue. Pero primero, antes de salir, ¡uy! Casi aplasté unos abrazos que siempre me salen abrazos. Un abrazo grande para todos nuestros amiguitos. Ay, y mándanos una foto, un video de su nuevo amiguito media. Chao. Chao. Hablando de miedos, ¿vives sola en esta cueva, amiga murciélaga? No, claro que no. Si miras para arriba en la cueva encontrarás a toda mi familia durmiendo en la oscuridad. Dormimos todos colgándonos el mundo al revés. Los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar. Tenemos un radar. Atención, atención, murciélagos volando por la derecha como una flecha. El señor Don Levy, desde velocidad ha permitido. Un poco más despacio, por favor, con cuidado. Y los murciélagos más grandes, por favor, volar más alto, más alto. Gracias. Equipo de seguridad, con favor aventos, hay pequeñines que están dando su primer vuelo el día de hoy. Por favor, despejad, quita de aterrizaje. Gracias. Tenemos mala fama, hasta los niños tienen miedo. Y fueron Drácula y Batman los que armaron este reloj. Somos buenos amigos y entre todos nos ayudamos. Y en nuestra comunidad compartimos como hermanos. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar. Tenemos un radar. Organización, organización. Las mujeres vamos a organizar un bloque a la derecha. Adelante las pequeñas, más atrás las grandes, porque vamos a entrar en el foro que dice así, con fuerza. Vamos. Ahora los hombres con voz potente. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar. Tenemos un radar. En los niños, acá. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar. Tenemos un radar. Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para viajar. Tenemos un radar. 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 Un radar